¡Vale! ¡Épico, amigo! ¡Dale! ¡Vamos, ahí está el polo feo! Es que es muy gracioso Es que es muy gracioso ¡Toma Chris! ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Salganse, salganse, salganse! ¿Y esta amadora? Es de Sweetie ¡Ah, gracias Sweetie! ¡Ahí está! ¡Sweetie no ha revivido! ¡Todo, todo tuyo! ¿Y las Notch no sobrevivieron? ¡No, no, no! ¡Tenemos Totens! ¡Tengo Totens tuyos!